Como quiera hay esperanza, como quiera hay esperanza y amor, no hay nada que lo podamos contener, no hay nada. Tiene que tener el Espíritu Santo, tiene que tener el favor de Dios, tiene que tener la vida eterna. El que no tenga Espíritu Santo, mira, el Espíritu Santo se va así, ¿verdad? Llega un corazón sucio, se va. El Espíritu Santo va a un corazón limpio y ese es su hogar, ese es su hogar. Ahí a nosotros nos da ganas de adorar al Señor, postrarnos a sus pies, porque Él es santo. Santo, hermano, Él es poderoso, Él tiene un nombre, un nombre que se llama Jesús. Él tiene una tierra que le canta, que la adora y hace muchas cosas, ¿verdad? El que no tenga Espíritu Santo, vida eterna. Él tiene las cosas anteriores, las cosas más feas, las cosas del pecado. Tiene que llegar, hermano, a una vida nueva, donde está todo blanco, blanco, donde está todo blanco, así como una página blanca. Pero, si usted no tiene el corazón limpio, que está blanco, blanco, así, sí, blanco, sabe que no viene a una vida nueva. Hermano, usted sabe que hay que adorar a Jehová, hay que tener su nombre, hay que glorificarlo, porque hay un nombre que canta. Hermano, usted no puede entender eso, que el Espíritu Santo mora en mí, de manera glorificante. De una niña de cinco años como yo, de una niña puede glorificar al Señor.